Hola amigos, hay cosas en la televisión que son inapropiadas para los jóvenes, como la siguiente media hora. A mis hijos nada los asusta, pero el programa de hoy, del que yo me lavo las manos, es bastante tenebroso. Si tienen niños sensibles, quizás sea bueno llevarlos a dormir temprano hoy en vez de escribirnos cartas agresivas mañana. Gracias por su atención. Gracias por su atención. No sé por qué, me compré el menú del colegio. Y en la hora de irme me compré como tres empanadas con él. Y pues ya la comida ya estaba llena, pero me agarró como el quiero una empanada. Me compré tres empanadas, mezclavé tres empanadas. A las 2 de la tarde en biología me estaba recontra cagando encima, zarpado. A las 3 de la tarde salgo del colegio. Tenía la oportunidad de ir al baño del colegio a cagar o aguantarme hasta llegar a mi casa. Y a ver, vos decís me aguanto y te aguantás. Nunca me había pasado de llegar a tal punto de no aguantarme. Entonces le digo, ya fue listo. Voy a mi casa. Y cago en mi casa tranquilo. Tenía que tomar un bondi hasta la estación y de ahí caminar 10, 15 cuadras con él. Tranquilo. Salgo del colegio, me tomo el bondi. 10, 15 cuadras cagándose fuerte es un parto, eh. O podía tomarme otro bondi también que me dejaba ahí. Tenía que ver. Me subo al colectivo para llegar hasta la estación y literalmente yo estaba viajando. Yo estaba parado en el colectivo, viste. Yo estaba parado y la cosa es que me estaba agarrando. Y yo te juro que en ese momento yo sentía que si respiraba un poquitito mal o algo me salía todo. A ese extremo. Entonces yo estaba parado y me lo metía para adentro. Sí, apretabas el culo. Claro, estaba así. Así estaba. Parado, ¿entendés? Mientras tanto hablando con un chabón ahí abajo, un compañero que estaba sentado y yo parado así. Llego a la estación, no me había cagado encima todavía. Y entonces cuando llego a la estación digo... Pará, perdón, Dabo. Bajar el colectivo ya está bien, es complicado, eh. Es complicado, pero me lo aguanté, me lo aguanté, me lo aguanté. Llego a la estación, cuando llego a la estación me siento, me di cuenta que no estaba en condiciones de llegar a mi casa. Ni en colectivo ni caminando. Entonces saco el celular. Claro, me siento en una ladería de la parte de afuera, que era como un banquito. Me siento solo ahí y saco el celular. ¿A quién le escribí? A mi vieja. Vieja, escucháme, mamá. No sabe lo que me está pasando. Siento que me vengas a buscar urgente, por favor. Cuando termino de escribirlo eso me cago encima, en el banquito. Pero no es que me salió todo, me salen, ponéle qué, no sé, dos horas de teléfono. O sea, me salió una parte mientras yo escribía eso. Entonces ahí saco el celular, lo guardo y era consciente ya de que me estaba... La bolsa es terrible igual, la bolsa de atrás es terrible. No, una locura, no sé cuánto. Yo me quedo así. Yo ahí me puse a llorar porque no sabía qué hacer. O sea, me ganó la... Tenías 14 años, tenías 6, boludo. Imaginate quedarte encima con 14 años. Me pongo a llorar. Cuando me pongo a llorar digo, ¿cómo carajo hago para volver a mi casa? Y decido, en colectivo no puedo volver porque ya estoy en bola. Ya, tío, ya estoy cagado. Vuelvo caminando, ya fue. Ya estaba de un día de semana a las 3 de la tarde, no me iba a cruzar a mucha gente. Pero, ¿qué pasa? Se me notaba el pantalón o yo creía que se me notaba. Entonces lo que hago es, a ver si la encuentro la mochila. Yo tenía esta mochila, entonces iba caminando de esta manera. Ah, te entiendo, sí. Te entiendo. Iba caminando así hasta llegar a mi casa para que no se me note el pantalón. Camino una cuadra, dos cuadras, tres cuadras. Cuando camino a la tercer cuadra, hago este movimiento, me recontra, cago encima. No, mal. Pero mal, literalmente salió todo. O sea, a un extremo de que, no sé cómo explicarte, fue como sacar todo lo que tenía en el momento. No aguantaba más, literal. En la tercera cuadra, me recontra cae encima. A tal punto de sentirlo por todo el cuerpo, a ese extremo. Ah, salió el calzón o el boxer, salió. No, 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 pero olvidate. O sea, vos no sabés lo que fue. Vos no sabés, amigo, vos no sabés lo que fue. Se le ve por atrás, viste, por acá se le sale. Entonces, yo, la imagen mía, girando así, cagándome encima, llorando desconsoladamente en el medio de la calle. Aparte, vete, aparte, Davo, quisiste hacer todo. Para que la gente no se le cuente, estabas llorando, caminando como un pelotudo con la mochila. O sea, todo el mundo se enteró al final. Entonces, ayer hay que caminar para mi casa. Pero, perdón, Davo, mi cosita, perdón que vuelva con lo mismo. Vos sigas caminando, cagándote y hacías como... Así va, literal. Sí, 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 me seguí, me seguí. Ah, pero fue llorando de verdad. O sea, fue llorando posta. O viste cuando algo tipo, lagrimías del... No, no, estaba llorando desconsoladamente. Porque me daba mucho lástima lo que estaba ocurriendo. Ok. Se me iban cayendo los oretes de a poco, boludo. Pero salieron, directamente, tocaron la calle. Ah, ok, ok. O sea, por el pantalón nos deslizaron. Por tanto, nos bajaron. Claro, pará, boludo. Seguí caminando hasta mi casa, llegué a mi casa. Cada vez que me cruzó una persona, me cruzaba debería. Para que no sienta el olor. Llegué a mi casa, me siento, voy al baño. Cuando voy al baño, me bajo los pantalones. Y literalmente tenía toda la pierna como si fuese llena de barro. Toda esta parte de la pierna, ¿viste? Esta parte. Sí. Todo lleno de mierda, como si fuese barro. Las dos partes. Entonces, ahí me meto a la ducha. Me seco todo, me baño todo. Tiro la ropa. Y ahí lo encuentro a mi viejo. ¿Le cuento a mi viejo? ¿La tiraste la ropa? ¿La tiraste? La tiraste. Estaba toda llena de mierda. O sea, no era imposible de lavar. Le cuento a mi viejo lo que me pasó. Y me dijo, llorando se lo contaba a mi viejo. Literal, ¿eh? ¿Otra vez llorando? ¿Pero cuánto litro el aire mantenés, boludo? No se te acababa el aire. Le cuento a mi viejo. Me mira y me dice, menos mal que te volviste caminando porque tenés un olor a mierda, me dice. Cuando allá me había mojado. Seguía con olor aunque ya me había cambiado y todo. ¿Entendés? Y pero es que imagínate algo que por ejemplo le dices a tu vieja o a tu viejo mamá, vengan a buscarme. No sé, ponele, si yo tenés auto, iba a un remis ponele. Bueno, al remisero te subís al remis, boludo. El chon te dice, flaco. ¿Qué hiciste, boludo? Cuando le escribí a esa mano me había cagado todavía. No sé, tengo una par... ¿Hay terminada tuya? Sí, tengo una par... No sé, sí, sí, sí. No te cuento y mueras si quieres nada más. Cada jugada que sueñas es una granja. O para el cielo, algo en placer. Gracias por ver el video